Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Soy yo, ya que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy en fin podré disfrutar de mí, que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez, soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez Soy yo la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que fue triste una vez